La Puglia Llanera está inspirada y este domingo 24 de marzo va por la punta del torneo con cuatro victorias consecutivas, Zamora vuelve a casa para recibir al Yaracuyanos en choque de la undécima fecha del torneo clausura 2013. Zamora Fútbol Club vs Yaracuyanos Fútbol Club Domingo 24 de marzo, 6 de la tarde, en el Estadio Agustín Tobar de la Carolina. ¡Vamos a la cancha!